El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés en sus aspiraciones políticas. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que el exmandatario no puede inscribirse como fundador y presidente ejecutivo del Partido Perú Primero, organización que Vizcarra viene impulsando desde el año pasado. En el Congreso, los opositores a Martín Vizcarra celebraron la decisión. Para mí es saludable, por fin el Jurado Nacional de Elecciones puedo volver a confiar. Para mí el señor Martín Vizcarra no solamente había vulnerado eso, sino en el tema ético, no me parecía un candidato que llegue a las expectativas de lo que el Perú realmente necesita. Teníamos un candidato netamente populista. La resolución del ente electoral indica que Vizcarra Cornejo no puede figurar como fundador ni presidente debido a que está inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública por 10 años. Nos parece coherente porque si una persona está inhabilitada políticamente, la política se ejerce a través de los partidos. Entonces sería absolutamente irracional pensar que estás inhabilitado, pero sí puedes promover partidos políticos. En tanto, en la izquierda también se mostraron conformes con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Si está de acuerdo a norma, por supuesto, nosotros respaldamos, porque las instituciones autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones actúan de acuerdo a la ley, al marco jurídico que le compete. De tal forma que si está de acuerdo a ley, vamos a respaldar ello. Pero la pregunta es, ¿Martín Vizcarra tiene alguna esperanza de revertir esta decisión? En sede de la jurisdicción electoral ya no. Y las decisiones que emite el Pleno de las elecciones pueden ser cuestionadas a través de la jurisdicción constitucional. Si la jurisdicción constitucional no le da la razón, él podría acudir a la jurisdicción internacional, ya que sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien Martín Vizcarra no puede ser inscrito como fundador y presidente de Perú I, esta decisión no afecta el proceso de inscripción de su agrupación política, la cual continúa en curso. ¡Gracias!